Al menos dame una Sevilla, en amor Tengo una amiga en Sevilla ¿Qué quiere que pase a verla? ¿Qué quiere que pase a verla? Tengo una amiga en Sevilla ¿Qué quiere que pase a verla? Hace tiempo que me escribes Pa' que me escape con ella Pa' que me escape con ella Hace tiempo que me escribes Sus ojos y todo estrellas Yo solo la he visto en fotos Me muero por conocerla Me quita el sentido Me llama a la zona Me lleva la hora Per lo recogido Me ha robado el corazón Un vestido hecho a medias Que está lleno de lunares Que está lleno de lunares Un vestido hecho a medias Que está lleno de lunares Le queda bien pegadito Pero suelto a los volantes Pero suelto a los volantes Le queda bien pegadito Le sale el novio a la pared Que está loca conmigo Fui yo loco por besarte Me quita el sentido Me llama a la zona Yo se doy la hora Per lo recogido Me ha robado el corazón No queda nada pa' verte Mañana canto en Triana Mañana canto en Triana No queda nada pa' verte Mañana canto en Triana Quiero perderme contigo En la feria de madrugada La feria de madrugada Quiero perderme contigo Luego dormir en tu cama Ese cuerpo es un delito Lo paran en la aduana Me quita el sentido Me llamó a la zona Que se doy la hora Per lo recogido Me ha robado el cora Ay, no, papacito Yo no sé servir nada Pero le bailo la que usted quiera ¿Qué pasa, cariño? Acabo de ver tu story Con el vestido de lunares Estás preciosa Me vale con una noche Para saber que te quiero Para saber que te quiero Me vale con una noche Para saber que te quiero Voy a llevarte conmigo Voy a viajar por el mundo entero Voy a viajar por el mundo entero Voy a llevarte conmigo A tres metros sobre el cielo Nunca canté sevillano Pero por ti voy a hacerlo Me quita el sentido Me llamó a la zona Que se doy la hora Per lo recogido Me ha robado el cora ¡Gracias! 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 Gracias.